O sea que si profundizamos lo que pasa en los adictos cuando empiezan a consumir, es que realmente esas voces, esas personas que te imaginas, esos mitotes, sí son reales. O simplemente estás imaginando. Sí, mira, yo con el paso del tiempo, ya con el consumo, ya toda esa fantasía que pensaba y cosas que sentía se fueron acabando. Ya después era mucho sufrimiento, era mucho el daño ya que tenía yo. O que cuando el adicto consume esa droga, se engancha por lo que sientes, porque lo quieres volver a sentir, porque nunca has sentido esa adrenalina o esa furia, esa sensación que sentiste la primera vez. Después la vuelve a probar y a lo mejor las primeras dos, tres veces sí sientes, pero ya después ya no sientes lo mismo que la primera vez. Y uno quiere volver a sentir eso. O sea, le está intentando para volverlo a sentir. Como que dice uno, no, que algo le echaron y que no, es de otro material. O que me lo fumé en otras temperaturas y empieza uno a pensar en una bola de gozada. Y que la línea, no sé, una cosa pues, o el foco o la chalupa. El chiste es que uno busca miles de maneras para volver a sentir lo mismo que sentirte la primera vez y ya no se puede volver a sentir lo mismo. Cuando el adicto para de consumir un tiempo y vuelves a consumir, es parecido a lo que sientes a cuando fue la primera vez. Pero no es igual. Pero no es igual. Ya es menor. Ya es menor. ¿Por qué? Porque la primera vez no te paniqueas. No sientes los delirios de persecución. No sientes las voces, lo que oyes. No, no tienes visiones. La primera vez es otro mundo, es como que agarra poderes así. Pero ya cuando uno para y vuelve que recaes, sientes parecido, pero se te vienen los delirios. Ya el cerebro ya está dañado, pues. O sea que hay un cablecito ahí del cerebro que está quemado. Tú sabes que en una computadora se te quema un cablecito. Hay un cable que manda una señal por un lado, otro cable que manda otra señal. Ah, pues así lo siento yo, ¿no? En el cerebro. Como que hay una neurona o un cablecito ahí que está quemado, pero ese ya no. Como ya no es el cerebro, ya no lo puedes reparar. Porque el cerebro ya no, la cabeza no la puedes abrir. El cerebro ahí está, se daña y ya no hay piezas para el cerebro. El cerebro se madrea y se madrea y ya no tiene reverso, ya no tiene remedio. Se van dañando sus partes, se van dañando sus neuronas y ya uno ya va quedando así. Entonces, este ya no vuelve a sentir lo mismo. Lo vuelve a consumir, pero se te vienen los delirios de persecución, se te vienen las visiones, empiezas a escuchar voces. Yo hubo un tiempo que escuchaba voces, hablando de la gente que mira a uno. Hubo un tiempo que yo anduve mal y yo me fui, me fui a la calle. Me fui a la calle y anduve varios días en la calle. Yo me perdía hasta un mes, duraba hasta 15 días en la calle. Había veces que yo ya como que se me borraba el cassette y yo a pura droga, a pura droga pensaba. Y hubo un tiempo que yo hablaba solo. ¿Cómo me di cuenta? No es terapia, porque muchas veces, a veces lo lee, hay gente que no me conoce. Hay gente que no me conoce y piensan que lo estoy terapiando por lo que escucho, de lo que platican los compañeros. Porque piensan ellos que hubiera quedado loco. ¿Verdad? Y dicen ellos que no se me nota. Pero realmente sí, sí viví esa experiencia en varias ocasiones. Porque yo andaba en Culiacán y yo me acuerdo que yo tenía unos tenis. Yo andaba unos... Te vas uno, se va uno y en su zapato, tenis va, su ropa. Pero hubo un tiempo, compa, que yo... Los tenis y los calcetines y la ropa y las truzas eran lo mismo. Como una semana, 10 días, 15 días. Y era lo mismo, compa, y... Y yo llegué a un lugar y me topé con unos chavalos, unos conocidos que yo conocía de la edición. Yo les pedí chance de estar unos días ahí. Pero el error mío fue cuando me quité los zapatos, compa. Me quité los zapatos y hay bolas para adentro, compa. Pues, encilaban las patas, güey. Me encilaban las patas macizas que ni yo me aguantaba, compa, las patas. Y bajo el efecto, todavía. Sí, pues, andaba mal, pues, yo andaba mal. Entonces, yo... Me corrieron, güey. No, 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 sácate de aquí, güey. Me dijeron, sácate, sácate, sácate de la verga. ¿Dónde está el chiqui? Hombre, compa, los calcetines todos gediondos, güey. Pero paraban solos. ¿Te imaginas a la femenina pelucha que le sale el humito así va a la calcetina? Bueno, así, ¿no?